hola guapos y guapas que tal estáis bienvenidos al canal y bien ser bienvenidos de nuevo a mindfulness pedro bueno vamos a continuar la aventura como recordaréis del último capítulo conseguimos una escopeta supongo que irán apareciendo armas nuevas no pistolas ucis escopeta rifle de asalto tal vez bazooka un francotirador no lo sé veamos a ver que tiene que ofrecernos el juego este arma estaba muy hostia un patinete vale empezamos bien a ver si conseguimos caer encima que os parece y saltamos disparamos y nos vamos el juego para que engañarnos originales cuanto menos venga vámonos como eres vámonos lástima sacaba aquí el camino definitivamente está hasta muy rota vámonos esto ya me imagino como se hace hacemos así y ahí está a ver que estoy un poco malo vale ya me lo imaginaba en cuanto he visto eso sin haber visto el enemigo ya me lo imaginaba y esto igual y como se sale de aquí ah si ah patada de rudely le hago por aquí opa tiene red pero no puedo yo quiero tirarlo ay 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 sí señor ay lástima hemos caído mal bueno está bien pero me esperaba alguna cosita un poquito más chula con el patinete patada de brusley patada de brusley no estaba nada mal no estaba nada mal esperaba un poquito más eh un poquito más del patinete esperaba ya que puedes hacer tantísimas cosas raras que fuera como más fácil caer en él quedaríamos no sé muy cold este no me ha visto patada ninja patada ninja y me ha dejado bastante tocado eh tú mueres tú mueres y tú también por aquí patada ninja patada ninja hacemos así y muerto patada ninja arriba y muerto uy como me ha esquivado esto que hacemos así bueno para lo que ha servido vámonos y tú mueres los dos morís a ver que chulo vale vale puedo ir por aquí y darle una patada ninja y esto le damos una patada así y hacemos así si es que realmente es pero mira es como el sekiro un shinobi como eres como eres como eres como eres levanta 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 mueres la escopeta está muy 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 rota hace bastante daño levanta 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 ese no nos ha visto vale aquí debajo hay algo me pregunto no si hostia si mutador velocidad de balas no queremos ir para el otro lado arriba oh más suerte amigos vale vamos a cambiar de arma ahí ahí cae vamos a poner las escopetas las escopetas porque por el momento no me han dejado ponerme dos escopetas pero si ya con un ACS destrozo no me quiero imaginar ni con dos ahí vamos ahí vamos vale vale esa alarma vuelve ahora ahora miraremos a ver porque ha sonado la alarma esa que era por amigo claro si lo dejas acercarse se hace sonar la alarma ok aquí arriba habrá algo complicado vale vale ha venido de poco vamos lo siento chicos vaya la alarma que valga vale corre 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 sigue vivo vale sigue muerto subimos ¿cómo hacemos esto? mirad donde está la alarma matamos a este y matamos a ese perfecto no vale aquí habrá algo no no hay nada bajamos por aquí venga ¿qué os parece? hostia es difícil esta parte es difícil a ver ¿cómo lo hacemos? vale perfecto vamos allá vamos allá vale vale esto parece ser un boss ¿no? hostia vamos a cambiar vale cuidado eh cuidado cuidado madre madre del amor hermoso como nos han dejado como nos han dejado vamos corre para allá vamos para arriba saltamos un poquito un poquito de vida un poquito de vida vale 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 es complicado a ver a ver si se puede quedar arriba él uff hay que tener cuidado venga amigos para vale ya le tengo ya le tengo ya le tengo diría que no tenía que saltar no he muerto de milagro bueno diría que no tenía que saltar vale otra fase loca otra fase loca otra de la moto vale no tengo munición ¿por qué estos tíos se han tirado por el detrás mío? ¿tenían ganas de morir en la caída? vale 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 vamos a cambiar es un boss no sé parece que no es un boss vale 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 por descansar es como si estuviera flipando es como si estuviera flipando sí no no es que está flipando vale 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 cuando cuando pisas uno y te levantas saltando desaparece pero mientras no desaparece oh que bueno que es ese respawn bueno bien bueno con el respawn menudo respawn menudo respawn vamos por allá hacemos así hacemos así no sé si llegaremos sí vale oh que putada bueno bueno hemos llegado bien vale esto es plataformeo puro vemos así y arriba si el disparo no desaparece ¿no? vale hay que hacer así ahí arriba 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 y por debajo podía haber muerto porque no sabía lo que había debajo bueno está bien ¿no? está chulo y esto será ir haciendo así vámonos ahora arriba rebotamos arriba arriba fase superada vale debe de haberse comido algunas setas de esas como como la que hay en los pitupos o en los novos esas esas que son coloradas con puntitos blancos que son alutinógenas bueno chicos creo que lo vamos a ir dejando por aquí llevamos un ratito pues nada ya sabéis dadle a like si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chao guapos